... Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tan sublime sacramento, adoremos de verdad. Que los siglos ya pasados, den al nuevo su lugar. Que la fe preste a los ojos la visión con que mirar. Bendición y gloria eterna, a Dios Padre Creador. A su Hijo Jesucristo, y al Espíritu de amor. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Sagrada Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y ahora recibimos la bendición con el santísimo sacramento. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea Dios en sus parlantes. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Gracias.